De familia, como les prometí, les voy a grabar el video de la explicación de la clase de informática sobre lenguajes de programación de etiquetas HTML. Ellos inicialmente tenían que abrir el programa Blog de Notas, que es donde básicamente se ha dado la explicación de este lenguaje de etiquetas. Blog de Notas es un programa que está en todos los computadores. Es un programa básico que viene en todos los equipos. Al abrirlo, ellos en su cuaderno les comenté de cuáles eran las etiquetas que se iban a trabajar. Las etiquetas son HTML, se escriben de esta manera. Cada etiqueta que se abre se debe cerrar. Por ende, la forma de cerrarlo es colocándole un slash. Ahí abrió HTML, ahí cerró HTML. La siguiente etiqueta que se explicó es la etiqueta HEAT. Etiqueta HEAT que abre, etiqueta HEAT que cierra. La siguiente etiqueta de la cual se habló fue la etiqueta TITLE. Que básicamente esta etiqueta es la que genera el título de la página de internet. Ojo, no es el título del contenido sino de la página. Entonces, TITLE que hable, TITLE que cierra. Y yo les comenté que en este título iba a aparecer era su nombre. Entonces, hasta ahí llevamos tres etiquetas. HTML, HEAT y TITLE. Todas deben llevar estas etiquetas. La otra etiqueta que les mencioné es BODY. Puede ser escrita en mayúscula o en minúscula, como ustedes quieran. Etiqueta que abre y etiqueta que cierra. Dentro del BODY es lo que lleva el contenido de mi página. Todo lo que mi página va a mostrar. Entonces, yo quiero que en mi página aparezca algo relacionado sobre mí. Entonces, mi nombre es José Rafael Cuco Vidal. Trabajo en el colegio Gimnasio Real de la Costa. Y oriento las materias o asignaturas de matemáticas e informática. Por ejemplo, si esto es lo que yo quiero que me muestre mi página, yo debía guardarlo previamente, como les indiqué en clase. Podían escoger el lugar donde guardarla, donde quisieran. Yo la voy a guardar en este caso, en particular en el escritorio. Darle el nombre que quisieran, pero debían colocarle la extensión .html. En clase hablamos de los diferentes tipos de extensiones que existen. Que hay una extensión para tipos de audio. Que hay una extensión para tipos de texto. Que hay una extensión para tipos de imágenes. Para este en particular, se tiene que trabajar con la extensión .html. Listo. Y le doy guardar. Automáticamente lo guardaba. No lo voy a cerrar, lo voy a minimizar. Él generaba este archivo, que es una página de internet. Si yo la ejecuto, le doy enter, le doy doble clic. Él me va a abrir una página con el contenido que yo acabo de crear. Con todo el texto que yo digité. Ahí está. Eso era lo que inicialmente tenían que llevar hoy a la clase como trabajo para presentar. Que son los niños que yo les coloqué en el grupo que habían llevado la tarea. Entonces, con base a esto, yo hoy los puse a trabajar unas etiquetas diferentes para ir enriqueciendo la página y poder tomar notas de trabajo en clase. Entonces, teniendo esto, voy a cerrar esta página. Aquí sigue mi archivo, que fue el que con el que inicialmente trabajamos. Lo voy a cerrar. ¿Qué debían hacer ellos hoy en clase? Debían crear una carpeta con su nombre. Una carpetica que se llamara, por ejemplo, josepagina y que dentro de esa carpeta iban a crear tres archivos. Porque ya el trabajo que iban a hacer necesitaba de tener hipervínculos. Íbamos a trabajar hipervínculos. O sea, aquí íbamos a llamar otras páginas creadas por nosotros mismos. Entonces, yo les dije que cogieran como base el archivo que habíamos trabajado en la clase anterior y que debían traer en la clase de hoy. Yo lo voy a copiar. Control-C. Voy a abrir la carpeta. Y lo voy a pegar. ¿Cierto? Les dije que para empezar a trabajar estos archivos, después de ya ser creados para poder editarlos, había que darle clic derecho y abrir con bloc de notas para poder editar el archivo. Ya como lo voy a modificar, yo tengo que entrar otra vez por bloc de notas. Les dije, borren lo que se había escrito y denle en guardar. ¿Cierto? O control-G. O archivo guardar. Esas fueron las indicaciones que les dije. Que cerraran el archivo. ¿Por qué? Porque este archivo ya no se iba a llamar con su nombre, sino que le íbamos a colocar index. Y que debíamos crear otros dos archivos más. ¿Cómo se iban a llamar esos archivos? Ya les digo. Yo voy a crear una copia del archivo inicial. Ahí tengo dos copias. Uno se iba a llamar datos per. Los nombres de estos archivos no pueden tener espacios. Acá, autobiografía. Esos eran los tres archivos que iban a crear hoy. ¿Con qué fin? Con el fin de crear hipervínculos. Entonces, nuevamente voy a abrir index. Donde ya tengo creado mis etiquetas que son las básicas. Y dentro del body yo tenía que colocar una etiqueta nueva que les mencioné que era B. Que esta etiqueta es para colocar el texto en negrita. Entonces, aquí voy a colocar mi página. ¿Cierto? Esa etiqueta abre. Entonces, esa etiqueta debe cerrar. B. Listo. Luego, la siguiente etiqueta que les mencioné fue la etiqueta BR. Que esa etiqueta no cierra. Esa etiqueta es para hacer saltos de línea. BR. Voy a colocar dos aquí para que me dé dos saltos de línea. Luego, iban ahora sí a hacer los hipervínculos. Entonces, ¿cómo se hacían los hipervínculos? Con la etiqueta AHREF. Igual. Y esa etiqueta cerraba de la siguiente manera. A solita. Así cerraba. Aquí vamos a colocar el texto que va a tener el hipervínculo. Entonces, como la primera página que yo voy a llamar se llama datos personales. Entonces, el hipervínculo debe decir datos personales. En el segundo hipervínculo lo que íbamos a llamar era la autobiografía. Entonces, yo pongo aquí autobiografía. ¿Cierto? No le coloco tilde porque en estos momentos el navegador me va a mostrar unos símbolos extraños porque no he modificado algunas configuraciones que hay que hacer. Pero por ahora lo podemos dejar así. Para que no me salga junto uno del otro, aquí debo colocar otro salto de línea. Las etiquetas pueden ser en minúscula o en mayúscula. Yo las coloco en mayúscula para identificarlas. Pero pueden ser mayúsculas o minúscula. Aquí es donde vamos a colocar la ruta del archivo que voy a llamar. Entonces, como ya yo los creé, yo me voy a datos personales en la carpeta que creé. Y aquí en la parte de arriba aparece copiar ruta de acceso. Ahí le doy clic. Al darle clic, voy nuevamente al archivo y pego esa ruta de acceso ahí. Esta es la ruta que tiene el archivo datos personales. Luego, ah, que es que mi computador no tiene la opción copiar ruta de acceso. Entonces, le podían hacer clic derecho, propiedades y aquí también está la ruta de ese archivo, vean. A ver, detalles, ruta, aquí está. Nuevamente le doy copiar ruta de acceso. Y la pegaba acá en autobiografía. Y ya teníamos, ya estábamos haciendo los dos hipervínculos que había que hacer en la página index. Siempre que haga alguna modificación, debo guardar control G o archivo guardar, cualquiera de las dos opciones. Si yo me voy al index, que es la página que yo estoy manipulando. Al ejecutar esa página, me va a mostrar lo que acabo de crear. Mi página y datos personales y autovía fría. Si yo le doy a datos personales, pues me va a mostrar una página en blanco. Porque ese archivo no lo he editado. ¿Cierto? Entonces, sigo trabajando. Ya hice lo que tenemos que hacer en index. Ahora voy a abrir el archivo datos personales. Clic derecho, abrir con blog de notas. Aquí está el mismo archivito. Entonces, aquí tenían dentro del body, otra vez, y van a colocar la etiqueta B para que apareciera en mayúscula, digo, en negrita. Y aquí van a decir datos personales. Entonces, esa etiqueta abrió, esa etiqueta cerró, datos personales. Y salto de línea, BR, BR, dos saltos de línea. Aquí, ¿qué iban a colocar? Entonces, nombre, dos puntos. Edad, dos puntos. Dirección, dos puntos. Teléfono, dos puntos. Voy a quitar aquí la tilde porque me va a mostrar símbolos extraños. Bueno. Entonces, aquí teníamos que colocar el nombre de nosotros. José, Rafael, Puto, Vidal. En edad, la edad de cada uno. La dirección. La dirección de cada uno. Teléfono, el teléfono de cada uno. Y hasta ahí, no tenían que hacer más nada. Para que esto dé un salto de línea, hay que colocar la etiqueta BR. Yo la copio. Me la llevo para acá. La copio, la llevo para acá. La copio, la pego. ¿Cierto? Ya con esto garantizo de que cuando le dé a datos personales en el hipervínculo me va a mostrar esta información. Voy a guardar. Control-G. Archivo. Guardar. Cualquiera de las dos. Vuelvo a Index. Abro Index. Me muestra la página donde están los hipervínculos. Como ya yo le coloqué los datos a datos personales. En datos personales me va a mostrar esto. Datos personales y los datos que le acabo de incluir. Voy atrás. Para que me aparezca biografía algo, tengo que manipular el archivo de autobiografía. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Voy a abrir el archivo de autobiografía. Entonces, clic derecho. Abrir con bloc de notas. Como aquí es autobiografía, entonces teníamos otra vez. B-R. Perdón. B. Cierro. B que cierra. Y aquí íbamos a colocar el título autobiografía. Y el salto de línea. B-R. B-R. Listo. Ahí ya tenemos el título. Ahora. ¿Qué iban a colocar aquí? Los gustos. Donde viven. Entonces, soy del departamento de Cesar. Vivo en la ciudad de Valledupar. Tengo dos hijos. Me gusta leer, jugar, fútbol. En fin. Todo lo que relacionaran referente a sus gustos, a lo que desean ser, sus metas. Yo lo voy a dejar ahí porque es un ejemplo corto. Entonces, le doy guardar, control G o archivo guardar. Cualquiera de las dos. Si me devuelvo a la página que teníamos trabajando y le doy clic en autobiografía, ya les va a mostrar lo que acabamos de escribir. Entonces, eso era lo que tenían que hacer sus hijos el día de hoy. También les dije que dentro de la carpeta tenían que guardar una imagen de ellos. Una imagen de ellos con qué fin. Para que en datos personales saliera su foto. Les dije, busquen entre sus cosas, en su casa, una foto que les gustaría mostrar. Yo tengo aquí una foto. Voy a tomarla. Voy a llamarla foto. La voy a copiar y me la voy a llevar para la Jose Págena. Ahí la voy a pegar. Ahí tengo la foto. ¿Qué tengo que hacer? Abrir el archivo de datos personales que tengo en bloc de notas. Y voy a utilizar una etiqueta que también se las mencioné en clase a ellos. Que era la etiqueta imgsrc. Y aquí debían colocar la ruta de esa imagen. Como ya lo vimos anteriormente. Estoy acá. Me voy a donde dice copiar ruta de esa foto. O sea, selecciono la foto y le doy copiar ruta. Me voy al archivo datos personales. Y pego la ruta de esa foto ahí. Lo guardo los cambios. Y cuando yo abra datos personales me va a salir la foto. En estos momentos hay que cuadrar el salto de línea. Hay que cuadrar el tamaño de la foto. Que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces aquí debe ir un salto de línea. Br que cierra para el salto de línea. Y aquí debo colocar el alto y el alto y ancho. Que eso se escribe en inglés. Width y height. Y aquí debo colocar el salto de línea. Ancho. Le vamos a dar un parámetro. O sea, un número. De 80. Y un height. Y vamos a colocar un width. Que es el ancho. Y un height. Que es el alto. De 90. Entonces. Si yo le doy guardar. Y miro los cambios. Actualizar. Ahí está. Como quedaría. Mi página. Creada con. Hipervínculos. Y con imágenes. Y con hipervínculos. De una manera sencilla. Papitos. Esto era lo que tenían que hacer los hijos. Suyos. Después de la explicación. Que yo les di en clase. Les comento. Los niños de quinto. Pudieron lograrlo hacer. Y los niños de sexto. No. No es. No es bueno comparar. Pero. Si los estudiantes de sexto. Pusieran más atención. Fueran más dedicados. Ellos también. Lo podrían hacer. Muchas gracias. Por su atención. Que tengan. Una feliz noche.